Hola amigos de Youtube, les habla su amigo Luis Moya Con un nuevo video para el canal Ya tiene mucho tiempo que no subió un video Una disculpa, he estado muy atareado Es el video del review Del roco terreno de Ninjago Día de los Difuntos En si este set salió por Octubre Noviembre del año 2016 Por el especial que fue como un homenaje al Halloween Día de los Muertos Según donde estés Para poder ver el nombre que se le asigne En este especial resultó que los Anteriores villanos Como por ejemplo fue Este Los Nindroides de Kryptor Los Guerreros de Piedra Los Esqueletos regresaban Sin embargo No todos regresaron Por ejemplo El Gran Tirano, Maestro Dorado No salieron También regresaron Regresó este Moro No es que si Conservó su Reformación En el último momento de posesión Bueno si este set cuenta con cuatro muñequitos El primero Es un Guerrero de Piedra El Explorador de Piedra Este es de los temas Bueno de la batalla final Es de los que me salieron Solo le cambiaron la ballesta Por Uno de los nuevos lanzadores Como el de Chewbacca Este es el Tirano de Piedra Con su nuevo escudito Y la espada de El General Kossu En el especial El escudito me gustó Que se lo pusieran Esta de la serie Pero no se lo habían puesto Kohl Rx Esta versión de Kohl Solo Este va El Rx Si no me equivoco Es exclusivo de Kohl Por lo que sale Al final Del especial También Esto es como Una versión Al traje original Me gustó Y el pequeño Nelson Que sale en Skybound No se porque lo pusieron aquí Bueno Vamos por esto Ah se me olvidó también El escorpioncito Que traía El escorpión Te va a morder Te va a morder Te va a morder Y Bien Pasando a lo que es La parte de los guerreros de piedra Como se ve ahí en la caja Aquí va el Explorador de piedra Nomás Le quito la ballesta Y aquí se pone la ballesta No se que me pasa hoy Bueno Aquí va la ballesta Ahí ya tiene para observar Y poder disparar Tiene su banderita Sus piquitos Y Un pequeño Un pequeño disparo Uy Se me fue checo Se pone fácil El problema es dispararlo Que a veces se traba un poquito Y vamos con el Rocoterreno Que es el número bueno Los voy a recorrer poquito Para que se pueda ver Todo esto En si tiene una suspensión buena Aquí abajo Tiene un sistema Tiene un sistema Que le ayuda A que cuando la suspensión Se baja Esto gire Los engranes se muevan Y La De este que tiene Para los misiles Aquí salga Los cañones Que se salen Tiene espacio Para tres monos En total Las banderitas Con el simbolo De la tierra En si hay mucho Que describir Del set Pero En mi opinión Uno Increible Si lo pueden conseguir Si ya lo tienen Felicidades Pues Prepárense Porque Esto fue todo Por el review Pero El siguiente Será El deck por file De lo que he preparado Para mi deck De Yu-Gi-Oh Para la era Link Que cada vez Está más cerca Y les aconsejo Que también Empiecen A los que juegan Yu-Gi-Oh Empiecen a prepararlo Porque en Japón Ya salieron las cartas Y no creo que Les Quede mucho tiempo Como mencioné En Japón ya salieron Y no creo que se tarden Mucho en Llegar aquí A Latinoamérica Así que bueno Esto ha sido todo Por este video Me despido Diciéndoles Que la fuerza Los acompañe Que la fuerza Sin